Durante la jornada de hoy no hubo actividad en los tribunales judiciales de la provincia debido a los festejos por el Día del Empleado Judicial Argentino. La Corte Suprema de Justicia declaró inhábiles a los efectos judiciales y administrativos del Poder Judicial por medio de la Acordada 1162. El festejo está en vigencia por ley desde hace nueve años y se festeja a nivel nacional en conmemoración por el primer intento de organización sindical del personal de justicia con la conformación de la entonces Confederación Judicial Argentina. A partir de mañana, sin embargo, se podrá volver a hacer consultas en tribunales. Se habilitará el ingreso de profesionales en dos horarios, de 8 a 12 y de 14 a 18 horas. Se recomienda que el tiempo en el lugar sea el menor posible, respetando las normas protocolares de distanciamiento social y salubridad. Durante el turno matutino, de 7.30 a 13 horas, solo podrán ingresar cuatro agentes judiciales en cada unidad jurisdiccional. Por el turno de la tarde, de 13.30 a 19 horas, el número permitido se reducirá a tres.